la pregunta chuleta lo que pasa que como el otro día que la que está como la náyali que manipula los hombres son primas lo bueno que te deja vaya este el otro día que la camila no quiso ir a sacar la licencia porque dijo que tenía cosas que hacer muy importante porque fue con vos para para allá para el rancho yo estaba viendo un vídeo que me apareció por ahí donde donde la mamá dice ay qué linda mi hija y anda otra vez con mi hierro y que no sé qué entonces le pregunté yo a la camila le pregunté la camila mira camila y en serio andan o qué porque tu mamá está contenta te dijo que iba a celebrar y vos aquí venir y decir que no entonces me dijo ella nombre usted me dijo mi mamá la que quiere pero nosotros no somos nada me dijo entonces ahora la pregunta que te hago a vos así dejalo a él que hable la pregunta son marido y mujer o no ven y qué va a hacer pues y que pues si te da cosita y no queremos hacer son marido y mujer o no si porque aquí venir y decir otra cosa y a él con él afuera otra cosa o sea es cierto que es cierto que muchas dicen aquí en que no estoy soltera está bien va pero lo que pasa es que ustedes dos ya no lo puede mira cómo se ríe la verdad es pero decir bueno yo no si yo en algún momento tuviera mi chavo fuera y bien difícil decir que tengo novio hasta no le importaba perder ganado la pregunta es por qué no decir pues vaya si lo quiero lo amo estoy con él me va a ver a la casa hacemos lo que hacen las parejas mayores eso pues pero por qué por qué como que lo tenía él como que sólo cuando queremos cuando querés utilizarlo nomás entonces como lo tenés que es para vos yo lo tengo todo el tiempo que yo quiera no es cuando vos querés algo tiene que ser mutuo vaya entonces que es para vos chuleta pues no o sea mirame catalella o sea a lo que se refiere o están en una relación seria o lo ves como nada más un amigo con derecho chuleta ha venido a pagar todas las que le han hecho a la camila porque ella misma lo dice ella misma lo dice que no va a agarrar a nadie en serio porque siempre la agarran de pasmada no lo dijiste la semana pasada el martes lo dijiste acorde que mencionaste 5 vaya vaya o sea yo te dije a decir esto no verdad ya cuando le dices te dije yo te dije yo vaya pero ya había dicho porque él el día que lo queríamos allá este abrazado y todo el no quería viejo y no más llega hasta ella este día mencionó a todos a todos primero y de último dejó a chuleta va la pregunta la pregunta para que olvidemos lo que dijiste en este momento que tenés a chuleta enfrente y no tenés así como otras veces que decir como cualquier locura porque sabemos que no son normal ahora que lo tenés presente ahí que es chuleta para vos pero la verdad sinceramente así como lo dijo para mí ajá no voy a decir lo mismo que dijiste en el cocinando este es muy importante para mí vaya lo más importante es una persona especial para mí pues estoy enfermo te dijo estoy enfermo no estoy especial mi madre no es que hay la especial usted es pero chuleta la entiende en ese punto por el golpe que ella se hizo jajaja 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 que deje decirlo en palabras bonitas pues no solo así como que como que no son como que no son normal vale dale no soy normal yo soy normal por eso decirlo como una persona normal ya en serio que digo pues jajaja 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 para amar a elife para mi es un amor que me llegó a mi vida ajajaja y a mi me gusta ay jajaja 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 para amar a elife la pregunta de nuevo ya en serio de corazón como vemos a chuleta fuera del canal no aquí en el show ni nada allá cuando se miran cuando cuando pasa lo que pasa entre ustedes y es para vos chuleta es una felicidad para mí y la única persona que me entiende y lo quiero no sé lo quiero para mí siempre va a ser una persona bien importante como se lo ha dicho y todo esto y para mí es mi novio para mí es mi novio porque para mí es mi novio desde allá que va a poder ir a cortar los novios yo respeto cuando es algo así no sabes chuleta ni nada chuleta solo te utilizó chuleta pobrecito pobrecito chuleta pero no importa chuleta solo calentado se me lava para chuleta a jajaja jajaja jajajaja jajaja de revisión jajaja de revisión jajaja 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 novio ya sabes ya sabemos que tu mamá pues ni dos veces pausa ella está de acuerdo completamente en la relación es que el chuleta no le nota o está enamorado enfermitos así se dan paja rápido su pareja pareja yo creo que quizás quizás sabe que no lo tiene como mi niño a ver quién era mi niño enamorado y la caña de la tradición de la camila con chugas no que ya le había dicho camila camila lo de chugar con vos no lo había contado de verdad no le contaste confesar confesar pero 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 no sabía que era el novio a usted mismo le conté también a mí la voz siempre lo negaba su letra aquí cierto lo aceptaste solo porque tienes enfrente no creo que si él se va cocinando dijo te amo y que porque los dos le dijeron te acuerdas ya después yo le dije ay catalella estás enamorada ay no ya está bien como yo estaba yo estaba presente porque hasta la garra feo y la acaba de decir en cocinando dijo pero como yo le voy a contar si es que no es de contar como no si estás enamorada para por ejemplo le pregunto a dicha vuestra enamorada de joel ve o sea por qué no va a decir la verdad pero mi amiga de amigas amata está enamorada de henry de estar enamorada de memos de estar enamorada el cubano todavía está enamorada de la de la band y a la otra y que tiene razón está enamorada de la bicha de alcepillo y entonces